¡Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más! Hoy tenemos otro caso, como vieron en el título, y es el de Pearl Pinson. No tengo nada más que decir previamente a empezar el caso, así que acá al costado tienen mis redes sociales y empecemos. Pearl Pinson nació el 15 de diciembre del 2000, en Vallejo, California. Sus padres eran Pinson y Joyce Mitchell. Pearl tenía dos hermanos, una hermana mayor llamada Rose y un hermano menor llamado William. Según su hermana, Pearl era una persona muy animada, le gustaba hacer skateboard y se entendía especialmente con su hermano William. Eran tan unidos que parecían gemelos. Según Rose, Pearl quería ser parte de los bomberos, pero al tener un gran amor por los animales, también consideró ser veterinaria. En el momento de los hechos, Pearl tenía tan solo 15 años. Todo esto ocurre el 25 de mayo del 2016. Ella estaba a tan solo un mes de terminar las clases. Ya iba a terminar su año escolar. Y la realidad es que su rutina de todas las mañanas era la misma. Este día no iba a cambiar por nada del mundo, al menos no en lo que ella tenía planeado. El 25 de mayo del 2016 ocurre algo que cambiaría su vida para siempre. Este día, Pearl se vistió, agarró su mochila y poco después de las 7 am comenzó a caminar hasta Jessie Bethel High School. Se suponía que en ese camino de su casa a la escuela debía cruzar por un paso peatonal, más bien un puente sobre una ruta. Algo tan simple como esto se tornó trágico. Pronto esa mañana llegaron a 911 llamadas desesperadas. Testigos vieron a un hombre con un buzo, con capucha, arrastrar a una mujer, o más bien pelear con ella, en este puente. Este hombre estaba armado. La víctima descrita por la gente llamando 911 fue una joven blanca, con el pelo verde y una mochila turquesa con negro. Esta era en realidad la descripción de Pearl Pinson en esa mañana. Algunos testigos más tarde dijeron que la estaban asaltando, otros que intentaron abusar de ella y otros que intentaba secuestrarla. Uno de estos testigos intentó de hecho meterse en la pelea, pero este supuesto asaltante lo sorprendió apuntándole un arma. Tengan en cuenta que cuando sacó el arma, todos aquellos que estaban alrededor intentaron ocultarse. Esto quiere decir que mientras ellos se intentaban resguardar de los posibles disparos, no podían ver todo lo que estaba pasando. Aún así, algunos todavía podían observar la escena y vieron de hecho a Pearl ensangrentada. Tenían la cara lastimada. Y mientras los testigos buscaban refugio, de repente se escuchó un grito y un disparo. Lamentablemente nadie pudo ver qué es lo que exactamente pasó. Y para añadir un dato, su hermano William estaba por ahí, es decir, él también estaba yendo a la escuela. Y quién sabe, tal vez si hubiesen ido juntos nos hubiésemos evitado todo lo que está por venir. Cuando la policía llegó a la escena, pudo observar un celular que era perteneciente a Pearl y también un charco de sangre en el suelo. Un pequeño charco de sangre. Además de esto, los testigos estaban bastante confundidos y era difícil realmente tomar su testimonio. Lo fácil sería confundir algunos detalles o exagerarlos en este tipo de shock, en este tipo de situación. Los oficiales entonces tomaron el teléfono de Pearl, vieron los números y decidieron llamar a su hermana. Para informarle que de hecho estaba desaparecida y que tal vez la habían secuestrado. Digo tal vez porque en ese momento ellos todavía no habían tomado todos los testimonios de los testigos. A la hermana de Pearl realmente le costó bastante creer lo que le estaban diciendo e incluso tuvo que llamar a la escuela para comprobar que su hermana no había llegado. En efecto, lo que había pasado era completamente real. Entre los confusos testimonios de la gente que había estado en el lugar intentando entender cómo de repente había desaparecido el agresor junto a Pearl, había una persona, después de varias horas, que le dijo a la policía que había visto a Pearl y a su mochila ser empujadas dentro de un vehículo. Este era un Saturn de 1997 color oro de cuatro puertas. Luego de unas horas entonces, gracias a este testimonio, tenían el auto donde se habían llevado a Pearl. Me gustaría decir que la alerta Amber fue enviada inmediatamente para poder investigar el paradero de Pearl, pero no fue así. Entre la confusión de los testigos y lo que había pasado recientemente junto con el testimonio del auto, realmente la policía no sabía de qué se trataba. Tuvieron que tomar los testimonios de varias personas para confirmar que realmente lo del testimonio del auto era cierto o siquiera era posible. Se supone que para dar esta clase de alerta tenés que tener suficientes datos. Tenés que saber exactamente lo que pasó y eso es lo que faltaba en esta ocasión. La policía tenía tantos testigos y todos estaban tan confundidos que no podían realmente realizar un reporte completo. No se puede presentar una alerta Amber de la nada sin ninguna clase de datos fiables, ya que entonces podríamos aplicar esta alerta en cualquier caso y perdería la efectividad. Si el dato del auto les hubiese llegado inmediatamente, tal vez todo el caso hubiese sido más rápido. Me parece de todas formas que es importante recalcar el enojo de la hermana de Pearl con respecto a cómo fue manejado el caso. No hay manera de defender lo que pasó en tiempo real. 32 horas tardaron para emitir la alerta. Obviamente, como muchos deben saber, las primeras horas son cruciales en cualquiera de estos casos. Ya sabían el modelo del auto y para las 32 horas que habían pasado, de hecho después de las 24, ya sabían también quién era la persona que lo estaba conduciendo. Por eso me parece importante recalcar el enojo con toda razón que tenía la hermana de Pearl. Ellos sabían quién había secuestrado a Pearl. Entonces, recién el 26 de mayo se emitió la alerta. Es recién en este momento cuando salen a hacer una búsqueda completa en el área. Como dije antes, los testigos lograron identificar a la persona involucrada en todo esto. Él era Fernando Castro, de 19 años. Un vecino del barrio que conocía apenas a Pearl. Y digo apenas porque ni siquiera se hablaban, supuestamente. Eran simplemente personas que vivían cerca. Tal vez se conocían de reojo. Vivían a tan solo tres cuadras el uno del otro. Pero, como dije antes, nunca se cruzaban. Apenas, tal vez, si se habían cruzado alguna vez en la calle. Según tenían entendidos todos los familiares de Pearl. Es más que obvio, de todas maneras, que en algún momento saldría alguna especie de rumor diciendo que esto no era verdad. Y así fue. En un momento, se empezó a decir que tal vez ellos tenían algo más que una simple relación de vecinos. Que tal vez se conocían más de lo que la familia pensaba. Sin embargo, Rose negó completamente esto. Según ella, nunca habían tenido ningún tipo de relación. Durante las siguientes 24 horas, la policía recibió bastantes pistas de la locación de Castro. Según las cámaras de seguridad, ese jueves había estado en auto a las 9 y 13 am en el puente de Richmond, San Rafael. Y a las 9 y 20 se lo ve nuevamente, pero en Sir Francis Drake Boulevard. Una autopista en Marin. Finalmente, a las 9 y 35 se lo vio cerca del puente de Colton Gate. La alerta a Amber fue recién puesta a la 1 pm de ese día. A eso de las 3 pm, alguien lo vio nuevamente en la ruta 101 en Los Álamos. Durante todas estas horas que Castro era visto por personas y por cámaras de seguridad, nunca se la vio a Pearl. No estaba en el auto con él, al menos no en una parte visible. En un momento dado, la policía logra llegar hasta donde estaba Castro. En una persecución con una patrulla. Todo esto intentando ver si Pearl estaba en el vehículo o no. La persecución sigue entonces durante un rato hasta que Castro se choca contra una caza rodante en Solbank Park. Luego de esto, sale corriendo y entra a la caza rodante que había chocado, expulsando a la persona que vivía dentro. Para este momento, toda la policía ya lo estaba rodeando. Ya habían llegado las patrullas y estaban todos apuntando hacia él. Supongo que en el medio de la adrenalina, él pensó que se podía escapar y salió de la caza rodante e intentó robarse un camión. Y mientras lo estaba intentando, también le disparaba a la policía. Así que en este momento, los oficiales se defendieron y le dispararon. La jefa de policía en ese momento dijo lo siguiente. El hombre manejó, chocó, salió del auto, intentó robar un camión y le empezó a disparar a la policía. Ellos, en efecto, devolvieron el fuego y terminaron matando al sospechoso. El hecho de que haya muerto en esta escena significaba que nadie más sabía dónde estaba Pearl. Él era la última persona en ver a Pearl, por todo lo que sabemos al menos. No sabemos si después se la dio a alguien más, si tal vez había un cómplice en el medio. Pero por la información que se tenía en ese momento, él era la única persona que sabía dónde estaba. Que por cierto, cuando buscaron en el maletero del auto, ella no estaba. Simplemente había otro charco de sangre. De vuelta, no muy grande. Al no saber realmente dónde estaba Pearl, dedujeron que no estaba muerta. Que probablemente había sobrevivido basados en la clase de herida que presentaba. En una herida que no sangraba demasiado. Dedujeron entonces que tal vez ella estaba viva en algún lugar capturada. O que estaba siendo pasada de persona en persona. Tenían la esperanza entonces de que siguiera viva. No había datos ni un historial relevante acerca de Castro. No había ninguna señal de que fuera a cometer esta clase de crimen. Lo único que se encontró fue recién cuando entraron a su casa. En este lugar había varias notas extrañas. Entre ellas, referencias a un lugar llamado Jenner en California. Este era un pequeño pueblo. Y su celular indicaba, según el GPS y las antenas a las cuales se había conectado, que había estado ahí. Entre todas estas cosas, encontraron en su auto un ticket que decía de manera escrita cómo llegar a este pueblo. Se intentó buscar a Pearl y más específicamente a su mochila. Esta era bastante distintiva. De hecho, tenía colores bastante llamativos y un logo con la cara de Joker. Aún así, no encontraron absolutamente nada. Asumían de todas maneras que ella seguía viva. Así que condujeron una búsqueda. Lamentablemente, el área que cubrió Castro con el auto era demasiado grande. Así que, el viernes, condujeron una búsqueda aún más grande. Con la ayuda de varios departamentos de policía, incluido el FBI que se había unido a la búsqueda. Todas las agencias posibles reunidas para la búsqueda de esta chica. O tal vez al menos una pista de su paradero. Para el sábado ya habían buscado por el Russian River y en Willow Creek. Habían cubierto una enorme distancia, pero no habían encontrado nada. La tarde del sábado, entonces, pararon la búsqueda. La desesperación por encontrarla fue tanta que no era suficiente buscar por tierra y por aire. Intentaron buscar también en horas y horas de cámaras de vigilancia. Cámaras que estaban en casas, en tiendas, en oficinas, en todas partes. Simplemente intentando encontrar el auto de Castro o Pearl, pero nada. Una de las cámaras mostró, de todas maneras, a la mañana siguiente a Castro en una estación de servicio a 16 kilómetros. Sin embargo, no había rastros de que Pearl estuviera con él. Luego de esto, fueron a revisar el lugar, por supuesto, y también a buscar testigos. Sin embargo, de nuevo, no encontraron nada útil. Se intentó entonces preservar el nombre de Pearl. Se hicieron volantes con su cara, intentando buscar algo de información. Y cada 25 de cada mes, su familia la recuerda en un acto público. Para que realmente nadie olvide su nombre y su cara. Durante todo un año, siguieron manteniendo la esperanza de encontrarla. Pero se les hizo difícil después de celebrar su cumpleaños número 16 sin ella. Cada vez perdían un poco más la esperanza de que volviera a casa. Se hizo claro que la familia no estaba de acuerdo en cómo la policía llevó a cabo atrapar a Castro. Sabían muy bien que era importante que siguiera vivo. Ya que era el único que realmente sabía dónde se encontraba Pearl. Y aún así, lo mataron. La excusa de la policía fue proteger a las personas alrededor de la escena y defenderse de los ataques de Castro. Pero que pensaban llevarlo a interrogar. O al menos esa era la resolución con la cual había llegado a la escena. Pero lamentablemente no se pudo. A día de hoy no se encontró evidencia de lo que realmente pasó. Pero recientemente hubo un cambio en la persona encargada de seguir el caso. Y la familia espera que pueda encontrar algo con una nueva mirada. Aunque tampoco quieren que eche a perder todo lo que se hizo antes. Aunque no sea mucho. Tampoco se logró encontrar algún razonamiento detrás del ataque. Empezó muy rápido y terminó de manera muy brusca. Ya pasaron tres años de este hecho. Y muchas fueron las teorías que se formaron. De hecho, hipótesis. Ya que no hay nada en qué basarse para hacerlas. Solo podemos especular. Así que sin más, pasemos a las teorías principales del caso. La primera teoría es que Castro tenía algo personal en contra de Pearl. Y que por esto intentó secuestrarla o lastimarla. Ahora, todo esto sería basado en la idea de que en realidad se conocían. Y que por eso tenían alguna clase de relación íntima. Y que dado eso, Castro tenía alguna clase de odio hacia Pearl. Pero como expliqué hace ya algunos minutos. La familia de Pearl realmente no sabía de esta persona. Sabían que era un vecino, pero nada más. Realmente la familia dice que no se conocían. Que no tenían ningún tipo de relación. Y aparte de esto, tampoco había pruebas. Recordemos que la policía tiene todo a su disposición. Es decir, que podrían haber encontrado cualquier tipo de conversación entre ellos dos. Fácilmente. Debo decir también que es difícil de entender cómo esta persona de repente atacaría a alguien. Porque sí. Es decir, se levantó un día y dijo. Voy a tomar el auto, una pistola y voy a secuestrar a alguien. No comprendo cómo eso podría ser posible. A ver, bueno, posible es. Pero improbable. O sea, justo tenía el auto, justo tenía el arma. Justo tenía todo a su disposición para cometer este crimen. ¿Por qué aparte Castro estaría en este puente a esa hora? Realmente dudo que basado en todos estos factores fuera una simple coincidencia. Él tenía el arma por alguna razón. Él estaba en ese puente por alguna razón también. No era porque sí. Ahora, la segunda teoría es que Castro tal vez estaba obsesionado con Pearl. Lo cual dejaría de lado que se conozcan. Es decir, Pearl pudo no haber tenido ninguna relación con él. Y aún así, él se pudo haber obsesionado. Estas cosas pasan. Más allá de todo esto, normalmente vemos la obsesión en ex parejas. No en gente desconocida, random. Pero, que pasa, pasa. Hay casos de de repente gente que se obsesiona con otros. Y piensan que en su imaginación, en su cabeza, tienen un tipo de relación especial con ellos. Lo cual no es verdad y resulta en cosas bastante malas. Bueno, entonces tal vez él tenía en la cabeza que Pearl tenía algún tipo de relación con él. O que quería tener algún tipo de relación. Entonces, fue hasta el puente esperando encontrarla. Y cuando ella lo rechazó, de repente se quedó en un estado de furia. Ahora, lo que no tiene sentido es que haya estado con el arma y con el auto en ese lugar. Se entiende. Algún tipo de planeación había. Aparte de esto, la familia nunca dijo que tenía algún tipo de problema mental. Es decir, que nunca había presentado cosas como estas antes. Nunca se había obsesionado con nadie antes ni nada por el estilo. Aunque, algunas personas que vieron esta noticia y la siguieron. Piensan hasta el día de hoy que la familia está ocultando algo. Y que en realidad, Castro sí tenía problemas. Y decidieron no hacer nada. Decidieron no presentarlo ante un psiquiatra ni nada por el estilo. Y simplemente lo dejaron ir. Y que, bueno, resultó en esta situación. La última teoría es la que más se cree. Que es la del tráfico humano. Entonces, digamos. Según lo que especulan los investigadores. La sangre era tan poca que ella no estaba herida fatalmente. Así que puede seguir viva. Siguía viva y él simplemente la llevó hasta un punto. Probablemente este pueblo que tenía anotado. Se encontró con otra persona y se la vendió. Es decir, alguien le dio esta oportunidad a Castro de darle dinero por una persona. Anotó dónde encontrarse y fue hasta ahí. Es por esto que tenía la dirección anotada en un papelito de Jenner, California. Ahora, lo que no tiene sentido es que haya arriesgado su vida por esta chica. Es decir, si bien es común lo del tráfico de personas y lamentablemente la trata es algo que está. En muchos de estos casos se trata de eso. Es extraño como él estaba simplemente dispuesto a morir y a enfrentarse con la policía. Cuando en realidad, si simplemente la había secuestrado y la había vendido a alguien, podría haber detenido todo, declararse ante la policía y decir lo que realmente estaba pasando y dónde estaba Pearl. De esta manera, al menos podría haber conseguido una menor condena. Entonces, me parece que en realidad él la mató. Que no fue que simplemente se la vendió a alguien, sino que la mató y sabía perfectamente que esto lo haría pasar toda su vida en prisión. Que no había escapatoria lo que había hecho y que incluso si se deshizo del cuerpo e incluso si se escapaba momentáneamente de la policía, igual iba a caer en la cárcel e iba a estar encerrado todo el resto de su vida. Así que prefirió enfrentarse a la policía y morir. Algunos podrán discutir que él se estaba intentando escapar con el camión y que por eso estaba haciendo todo ese lío, pero se estaba enfrentando activamente a la policía, estaba disparándoles, él empezó todo ese conflicto. Realmente me parece o que no estaba bien de la cabeza, no estaba sano o que la había matado y ya no tenía vuelta atrás. Pero bueno, ese fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado la investigación. A día de hoy todavía no se sabe absolutamente nada. Solo se sabe eso de que se cambió la persona responsable del caso y que la familia sigue esperando que por favor salga algo. Siguen buscando información, así que definitivamente si vieron a alguien con estas características. Yo sé que me sigue gente de Estados Unidos, si ven a alguien así, si saben de alguien así, obviamente comuníquense con los números correspondientes. No creo que necesite decir esto o explicarlo, pero es así. Sigue activo el caso, todavía no pasaron demasiados años. Sé que pasaron tres, pero bueno, hemos visto casos aún más largos que se terminan por resolver de una manera u otra. Acá al costado están mis Patreons, si quieren saber más al respecto, abajo está el link a la página. Gracias por apoyarme siempre. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.